El presidente Sánchez apoyó a La Roja tras la derrota de España ante Rusia el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, mostró su apoyo a la selección española tras caer eliminada del Mundial ante Rusia y expresó su confianza en que volverá a ganar en otra convocatoria. A través de su cuenta personal en Twitter, el jefe del Ejecutivo español ha manifestado su agradecimiento a La Roja por haber ilusionado a un país entero durante semanas, y ha añadido, esta vez no ha podido ser, pero estoy seguro de que volveremos a hacerlo. Lea también, este domingo México elige presidente, la selección española ha caído eliminada del Mundial ante Rusia en la tanda de penaltis por 3 a 4, tras acabar el partido y la prórroga con empate a un tanto. Al final de los 90 minutos se llegó con el 1 a 1 de la primera parte tras el autogol de Sergei Ignacevich a los 12 minutos y el empate de penalti de Artem Diva a los 42, en la tanda de penaltis marcaron por España Andrés Iniesta, Piqué y Sergio Ramos, pero fallaron Coque Resurrección y Yago Aspas. Por Rusia marcaron todos los que tiraron, Smolov, Ignacevich, Golovín y Cherisev. Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https2.barra barra t.me barra globovision barra baja oficial y dale click a unirme. Además sigue nuestro perfil en Instagram, Facebook y Twitter.